Hola, desde hace muchos años el mundo entero recibe noticias de los desarrollos tecnológicos que las empresas quieren colocar en la economía. La semana pasada terminó el Consumer Electronic Show en Las Vegas. Representa la ventana más importante que tiene para presentar estos accesorios a la prensa. Muy importante. Les podría hablar del nuevo teléfono de Samsung, de las nuevas aplicaciones que están usando en la economía, la tendencia que tendrán a las nuevas televisiones, entre muchas otras cosas. Sin embargo, hoy me quiero inclinar a lo que está haciendo nuestro país. Definitivamente no somos productores de tecnología, por lo menos no esta que les mencioné. Somos receptores y consumidores. Es un hecho que las condiciones económicas que hemos tenido, que tenemos y como se ve lo que va el año, las tendremos, nos limita a hacer actividades un poco más básicas. Pero esto no es necesariamente malo. Recientemente en la Ciudad de México se inauguró una serie de estaciones de recarga de energía eléctrica o como se le empieza a llamar, electrolineras. Fíjese que aún no hay demasiados carros eléctricos en nuestro país, pero por medio de una alianza entre varias empresas y entre ellas la Comisión Federal de Electricidad, se pusieron en marcha cuatro estaciones y se espera llegar a 30 solo en el Valle de México en lo que resta del año. La tecnología usada es 100% diseñada e instalada por ingenieros mexicanos de Monterrey y es compatible con cualquier vehículo eléctrico. Aunque la mayoría de las empresas productoras de carros ensambladoras tendrán su propio carro eléctrico, Nissan fue el primero en llegar a México con la marca Leaf. BMW también tiene su parte del mercado. Ford, entre otros. Recuerde que no es lo mismo un auto híbrido que utiliza tanto el motor de combustible como la batería eléctrica. Solo estas estaciones son para ese tipo de autos eléctricos, no los híbridos, cuya autonomía en cada carga anda por los 160 kilómetros de distancia. Entonces si vamos a Tucson, por ejemplo, tendríamos que recargarla unas dos veces para pasar solo a la frontera. De ahí la importancia de crecer en esta área. Actualmente se usan solo para el transporte dentro de la ciudad. Como ve, este desarrollo tecnológico nos ayudaría a los consumidores mexicanos por el alto precio de la gasolina, aunque los precios de carga no se han hecho públicos. Tal vez sería prudente traer en la cajuela una cometa y una llave para que en tiempos de lluvia nos salga gratis la recarga. Gracias por su atención. Soy Arturo Encinas para Foro 4 TV.